En este tutorial vamos a aprender a hacer la voz gruesa. Grabamos un audio, le ponemos el título Voz gruesa Nos fijamos que está en 44100 estéreo 16 bits Le damos a aceptar y comenzamos a grabar Radiovisión, la número 1 Presionamos stop Bien Eliminamos las partes que no nos sirven Ahí tenemos la onda en la cual nosotros vamos a trabajar Radiovisión, la número 1 Nos vamos a efectos En efectos tiempo y tono Ampliación y tono proceso En la parte inferior donde dice Deformación de tono menos 3 Le ponemos aplicar Nos vamos a efectos En efectos nos vamos a reverberación En reverberación Buscamos reverberación de estudio Reverberación de estudio Nos vamos a reverberación de voz pequeña Y le ponemos aplicar Subimos un poquito el volumen Perfecto Ahí tenemos Y así es como se hace la voz gruesa en Adobe Audition CC Radiovisión La número 1 Bien La número 1 La número 2 Gracias.